hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta ocasión les digo lo que es el orospo para el amor para el signo de sagitario para la segunda quincena del mes de septiembre esto va desde el 16 hasta el 30 de septiembre del 2020 vamos a ver qué tipo de situación puedes estar viviendo con respecto al amor con respecto a las parejas cómo vas a estar en pareja si hay algo bueno y algo malo qué es lo que puedes aprender con respecto a tu pareja y si está soltero vamos a ver o soltera vamos a ver si viene alguien para ti o qué es lo que hay que trabajar entonces vamos a ver sagitario que viene para ti en esta quincena a ver sagitario me habla mucho de es que tienes la rueda y tienes al mago que te hablan de son arcanos mayores te hablan de energías muy fuertes de movimiento porque la rueda te habla de movimiento y el mago te habla de nuevos comienzos porque es el número uno el siete de copas me habla mucho como que estás buscando algo como que estás buscando el conectar con otras personas estás buscando amistades estás buscando amantes estás buscando prospectos para tener pareja estás como en la búsqueda de algo porque estás como conociendo a muchas personas o estás en ese cómo decirlo en esa situación donde tienes a muchas personas en tu círculo social pero de repente empiezas a ver que ciertas personas ya no te quieren igual lo que simplemente no son como a ti te gustaría que fueran vaya son personas tóxicas son personas que te hacen daño son personas que ocupan tu tiempo son son personas que de alguna forma te hacen como que te roban energía no te estás como viendo que de repente hay personas que no son honestas hay personas que y que de alguna forma te están como dando esas señales para decirte yo no pertenezco a este círculo social y sin embargo tú ahí los tienes no aquí nos hablaría de situaciones está el palacio de oros y nos habla de zona de confort aunque es como ha sido como muy conformista también con los amigos que has tenido con las personas a tu alrededor que has tenido en este sentido también sagitario y esto me habla más para las personas que están buscando a alguien no sólo que tienes que salir de tu zona de confort que tienes que demostrar madurez que tienes que demostrar que sabes lo que quieres porque aquí nos habla de que no todavía no sabes lo que quieres todavía te hace falta como una transformación tienes el símbolo de escorpio tienes a venus ven usted habló mente de las emociones y escorpio es una transformación necesitas cambiar transformarte en el sentido que tú sepas hacia dónde quieres ir con respecto al amor o sea qué tipo de pareja quieres si es que quieres una pareja cómo quieres que sea esa relación o qué valores estás buscando vaya en esa relación y qué es lo que te gustaría experimentar positivamente en esa relación vaya para qué te gustaría tener una pareja ok porque muchas personas dicen quiero una pareja quiero un novio quiero una novia pero no tienen como una meta de cuando consigan esa pareja cuando alguien llegue y les diga oye sabes que si quiero ser tu novia tu novia qué vamos a hacer después ok no tienen como esa esa visión de decir bueno me gustaría tener una pareja que me apoye me gustaría tener una pareja que con quien ser más fuerte en el sentido de pareja vaya a aprender más cosas que sea mi compañero de vida que sea mi mi maestro también porque no y también poder enseñar yo cosas de mi vida desde mi experiencia o perspectiva sobre todo también compartir la vida irnos de viaje conocer a su familia o que conozca mi familia qué tipo de situación te gustaría experimentar con estas personas o con esta persona vaya que que estás buscando aquí te habla que si efectivamente es como que estás probando y a ver quién es el mejor prospecto para tener una pareja es como si estuvieras conociendo muchas personas te veo mucho sobre todo platicando con por redes sociales desde casa vaya estás digo obviamente por la cuestión de la de la pandemia no se puede todavía salir mucho o conocer mucho o conocer mucho o conocer mucho personas en vivo no entonces aquí si te veo más como usando aplicaciones facebook chats etc 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 donde estás conociendo y personas y tratando de ver si esas personas son son buenas para ti o te proporcionan algo positivo para ti ok aquí nos habla de seas una persona con pareja o sin pareja nos habla de un cambio se habla de un avance aquí nos habla de que tienes forzosamente que salir de la de la zona de confort es como si es como te lo dije hace un momento y como si fueras muy como decirlo conformista con lo que tienes ok es como si estuvieras esperando y esperando y esperando y esperando a ver si alguien se aparece en lugar de simplemente disfrutar tu vida hacer tus cambios en tu vida y aquí me habla mucho de como que tienes la creencia de que con una pareja de que con una pareja tu mundo va a cambiar y no es así aquí y lo que tienes que ser tú o lo que deberías de ser tú que es el consejo que te están dando sería transformar tu vida hacer cambios en tu vida y si te tienes que mover te mueves y si te tienes que ir de la ciudad te vas de la ciudad y te cambias de casa y te cambias de trabajo y te cambias de de escuela incluso si tienes para hacerlo o sea los cambios que tú quieras hacer hazlos no estés atado a un lugar o a una situación porque crees que ahí vas a encontrar pareja ok entre más cambios hagas sagitario y esto te habla mucho de ir con tu naturaleza es decir el signo sagitario te habla mucho de la aventura entonces entre más te aventures a conocer nuevas cosas y entre más empieces como a experimentar y nuevas cosas vaya y nuevos mundos es como conocer nuevos mundos vaya y teniendo quizás un trabajo diferente teniendo una escuela diferente conociendo más personas saliendo de viaje saliendo con otras personas etcétera etcétera haciendo como cosas nuevas para ti te están diciendo que van a venir más oportunidades sobre todo te va a dar más madurez esa experiencia entonces tanto si eres casado con pareja o soltero lo que te están diciendo es muévete aquí para las personas que están en pareja yo siento que es necesario aquí una transformación viene un cambio son como muy sentados en la rutina o centrados también en la rutina y es necesario hay una confusión ahí emocional hay una cuestión de no saber si quedarte o irte no saber si moverte o hay una cierta incomodidad ya ok sagitario es necesario que tú entiendas que el quedarte solamente te va a provocar sufrimiento es necesario un cambio en ti un cambio en lo que ves a tu alrededor por ejemplo si tú sientes incomodidad con tu pareja o se hablan las cosas o se busca terapia o buscan la manera de arreglar sus problemas sus diferencias y de transformarse ambos o es mejor no estar ahí porque porque solamente te vas a anclar ok aquí sagitario y como te dije tengas una pareja es necesario un cambio es necesario seguir avanzando es necesario seguir transformándote trabajando en ti mismo aquí me habla mucho de trabajo interno también y sobre todo me habla mucho de la integración de esa información de tu experiencia con otras personas de lo que has entendido de lo que has venido repitiendo y que has sanado incluso darte cuenta de muchos ciclos tóxicos que has venido todavía repitiendo me habla mucho de situaciones que tienen que ver con el papá también y quizás traes por ejemplo una mala relación con tu padre ahí siento como que hubo quizás un abandono hubo como que tu papá se alejó de tu vida y traes como que cierta cuestión de abandono y entonces muchas veces tienes parejas que no te hacen caso o tienes personas por ejemplo prospectos que requieren doble o triple esfuerzo para que te hagan caso para que estén para que te pongan atención para que te den una calidad de relación aquí veo que te estás esforzando mucho sagitario por llamar la atención de personas que no son buenas para ti y esa situación de personas que te están haciendo perder el tiempo te está diciendo es como una señal enorme aquí lo tenemos esta rueda me hace también pensar como en un símbolo de alto por aquí no es te está diciendo es momento de contemplar lo que hay a tu alrededor y contemplar lo que hay en tu mundo interno tu naturaleza tu casa sobre todo y ver la relación que tenían tus padres por ejemplo y como te dije no que puede haber alguna situación donde tú te sentiste abandonado o abandonada por tu padre y hay que sanar eso para que no atraigas personas donde te tienes que esforzar demasiado en que te pongan atención o en que te den calidad de relación que estás atrayendo como pura como decirlo como pura basurita en ese sentido que no te están dando calidad de vida o no te están dando una calidad de relación son personas que todavía no se quieren son personas que demandan mucho tiempo son personas que no saben decir las cosas y por lo tanto te están lastimando entonces sí siento aquí que hay una situación que sanar por parte de tu papá aquí también hay y te están diciendo tú tienes el poder de hacer lo que tú quieras con tu vida entre más avances tengas más crecimiento tengas más oportunidades vendrán a tu vida y entonces también más crecimiento económico vendrá y aquí te están hablando mucho de las del sanar esta es como una etapa también de sanación donde tienes que sanar tu corazón chakra corazón muy importante y sobre todo chakra raíz la manifestación porque aquí esta carta manifiesta y esta carta también me habla mucho sobre todo los primeros cuatro chakras que es chakra raíz para la manifestación el sacro para los sentimientos el plexo solar para la voluntad o el poder y el chakra corazón para el amor ok entonces sobre todo esos cuatro chakras que es lo que te conecta con la tierra te están diciendo que es momento como de empezar a trabajarlos y obviamente combinarlos con los demás arriba para que también puedas expresarte para que también tengas una visión de lo que quieres y hacia donde quieres ir y sobre todo tengas esa conexión más espiritual de que tus ideas sean más claras de que tu conexión con el universo sea más claro también entonces si te están diciendo hay que trabajar mucho la parte del padre y hay que empezar a moverse activar tu energía sobre todo moviendo esas emociones que tienes ahí y esperando a que se calmen un poquito sobre todo los miedos hay que trabajar sobre los miedos hay que trabajar el síntoma del abandono para que puedas empezar a atraer a más personas más positivas ok hasta aquí el video espero que te haya gustado si te ha gustado dale a like comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente video muchas bendiciones y hasta luego